Buenas tardes, muchas gracias al CET por la invitación. Yo entendí que era una reunión donde le íbamos a preguntar al ministro, entonces le puse este título a mi presentación, que se llama CACEN 2011, Pregunta al Ministro. Y básicamente, después de recibir la invitación y mirar el cuestionario, mirar algunos aspectos metodológicos, juntar, bajar algunos documentos desde la página web del ministerio. Yo estoy preocupado, estoy preocupado básicamente por dos elementos. Uno es cómo se van a leer los resultados, creo que es importante. Y segundo, también estoy preocupado de qué manera algunos cambios metodológicos que a mi juicio se han introducido en esta última CACEN, podrían afectar la lectura a los mismos. Entonces, con el ánimo de comunicar correctamente cuáles son los resultados de la encuesta, con el ánimo de preservar la institucionalidad que hemos construido en Chile por mucho tiempo, a mí me parece muy relevante plantear estas preguntas, planteárselas al ministro. Y al final voy a volver al tema de las preguntas al ministro, linkeado un poco con lo que señalaba Ignacio respecto a la institucionalidad en la cual nos vemos inmersos. ¿Listo? ¿Dónde se va allá? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual quiero hablar? El contexto es que hay un estancamiento en la reducción de pobreza entre el año 2006 y 2011. O sea, si tú analizas esto, si fríamente traes un marciano que sepa estadística y le muestras los datos, dice, mira, entre el 2006 y 2011, la línea azul está más o menos plana. Ese es como el mensaje que tú recibes. Y la línea roja, que es la línea de extrema pobreza, hay una pequeña mejora hacia el final, pero la mejora tampoco es tan grande. Respecto al 2006, incluso la línea azul anota un aumento. Entonces, acá, la discusión que el ministro presentaba hace un rato y que también tocó Ignacio respecto a los márgenes de error y de cómo se miden las cosas, va a ser muy relevante. Entonces, ese es el contexto en el cual quiero situarlo. Y por lo tanto, uno tiene que naturalmente hablar respecto a estas cifras y decir, mira, la pobreza va subiendo, va cayendo, ¿estable o no estable? ¿Es creíble o no es creíble? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Todas esas preguntas son relevantes y creo que es responsable que las hagamos. Entonces, voy a hablar de tres temas centrales. Uno, el diseño muestral y error estándar. Segundo, quiero referirme sobre clasificación y valorización de las transferencias del Estado. Tercero, cambio en el cuestionario. Y la pregunta que yo tengo al final del día, después de examinar estos tres elementos, respecto a la comparabilidad en el tiempo. Una cosa es la comparabilidad respecto al 2006 y en particular respecto al año 2009. Creo que ahí hay, al menos hay dos temas que uno tiene que examinar con más atención. poner atención a estos factores y salir con una respuesta que sea satisfactoria para todos los actores que estén involucrados en esto. Y básicamente quiero escuchar los argumentos técnicos del ministro o de Andrés que está allá atrás. Hay algunas dudas, ¿cierto? Hay algunas dudas y ojalá que sean injustificadas. Y naturalmente la idea es que todos nos convenzamos de que esto es así. Entonces, primero hay diferencias en varias dimensiones. Ahí tienen ustedes el formulario del 2011 y el del 2009. Voy a entrar en detalle respecto a alguna diferencia de cuestionario y de diseño muestral que van a ser relevantes. Entonces, déjenme partir por el diseño muestral y el error estándar. Hay un cambio en el marco muestral y quiero contarles un poco de las consecuencias que esto tiene, a mi juicio. Entonces, ahí está la licitación. Este es un documento que bajé de la página web. Entonces, es el documento de licitación de la encuesta. Y ahí hay un paréntesis de llave con un asterisco. Ustedes naturalmente no ven nada. Y está hecho a propósito para que no vean absolutamente nada. Pero ahí está el zoom. Ahí está el zoom de lo que dice el asterisco. Entonces, dice, mira, el objetivo de precisión y tamaño muestra, dice la encuesta 2006-2009, definieron su tamaño muestral en función a la optimización de la proporción del 50% bajo criterio de error relativo máximo de 1,1 a nivel nacional. Para la ocasión 2011, en cambio, se definió un tamaño muestra en función a la optimización de la tasa de pobreza regional. Bajo el criterio del error absoluto entre 1 y 4 puntos porcentuales a nivel regional. Es un cambio del diseño de la muestra. Entonces, la pregunta básica que uno se hace, así la primera derivada de la pregunta, dice, bueno, ¿qué tan importante es este cambio? ¿Esto explica, en parte, por qué no conocemos el error estándar de la encuesta y del estimador que estamos midiendo? Es una pregunta relevante. La misma pregunta tenía Ignacio. Uno debería mostrarles pedígrafos y mostrarles a un intervalo de confianza. Es sano. ¿Cómo se levantó esta encuesta? Hay dos réplicas. O hay dos muestras. ¿Por qué se hizo esto? ¿Para qué se hizo esto? Eso tiene que ver también con temas institucionales. ¿Cómo tú comunicas? ¿Por qué se arma de esta forma? ¿Por qué se cambia? Entonces, hay una primera réplica que incluye 28.000 hogares, que está de ahí desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre. Hay una ventanita entre medio y luego se toma hasta el 22 de enero una segunda réplica equivalente a 59.000 hogares. Eso es, así se levantó la encuesta. Entonces, si tú vas a comparar esto respecto al año 2009, lo primero que tú me tienes que indicar es si es que esa muestra es comparable al año previo. ¿El periodo en el cual se entrevistaron los hogares es comparable, equivalente? Es una pregunta que es relevante e importante conocer. Y esto es importante porque mucha de la comparación que se ha sido realizada y se ha presentado es respecto al año 2009. Poco se ha hecho respecto al año 2006, por ejemplo. Entonces, es relevante entender cómo está esta comparación realizada. ¿Por qué dos muestras? Pregunta importante. Porque aquí, de hecho, se aumentó la muestra. Hay más observaciones por hogar. Por lo tanto, es importante saber que aquí se incrementaron costos. Entonces, un tema relevante es que voy a tener dos muestras. ¿Voy a agregar los indicadores? Es una pregunta bien importante. Es decir, hoy día se nos está presentando una estadística relacionada a pobreza, desigualdad. Ya cualquier métrica, pobreza infantil, por ejemplo, veíamos participación de la mujer y otros, que tenía que ver con una parte de la muestra. Pero hay dos. ¿Significa eso que vamos a tener un segundo set de información? ¿Es ese primer set de información comparable al segundo? ¿Hay que promediarlo? ¿Lo vamos a ponderar? ¿Se entiende? O sea, aquí hay realmente un tema muy importante. Los indicadores podrían diferir. ¿Qué hacemos entonces? ¿La disponibilidad de datos de la primera y la segunda réplica van a estar los dos disponibles? Los microdatos me refiero. No me refiero a las estadísticas agregadas, sino que más bien los microdatos. De hecho, existió una inconsistencia en el informe preliminar. Se hablaba que había 87.000 hogares encuestados, pero sin embargo, los resultados efectivamente se reportaban solo de esos 59.000, no del 87.000. El 87.000 era la muestra completa. Eso posteriormente se corrigió. ¿Te das cuenta? Pero en estricto rigor es un tema relevante y que tiene que ser considerado. Ese era el primer tema. El segundo tema tiene que ver con el bono. El bono y su valoración y las consecuencias. Aquí yo coincido con Ignacio cuando Ignacio me dice mira, si es que es bono y una transferencia monetaria debiera ser incluida. A él no le gustan los bonos, pero dice, mira, no me gustan los bonos, pero esto es plata y debe ser sumado a los ingresos. Y yo estoy naturalmente de acuerdo con ese principio. El ministro nos dijo en octubre del 2011 más de 541.000 personas se verán beneficiadas con este nuevo bono de asignación social que entregaremos durante el mes de noviembre. De esta forma, 143.000 familias involucradas en este programa recibirán 10.000 pesos por cada uno de sus integrantes. ¿Sí? Entonces, el bono se entrega ahí. Ahí se anuncia el 24 de octubre y la encuesta se toma en ese periodo del 22 de noviembre al 22 de enero. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuáles son las consecuencias de este bono y cómo se valorizó? Una pregunta así, muy simple. Entonces, ocupemos la estadística o los procedimientos que se usaron en el pasado para ver si efectivamente uno tiene un patrón relativamente comparable. Entonces, ¿qué se hizo en el año 2009? Entonces, en el año 2009 los bonos que también se entregan como correctamente señaló Ignacio son identificados por separado y esto permite determinar su valor y luego se permite anualizar. Entonces, tú puedes los montos que se entregan tú lo anualizas y lo agregas al ingreso mensual y luego haces la cuenta si es que esto tiene efecto en los ingresos totales y en la medida final que uno reporta sobre pobreza o desigualdad de ingresos. ¿Qué pasó con el cuestionario? Este año Este año el cuestionario pregunta esto más o menos así como dicen los cantantes entonces este subsidio consiste en entregar un pago mensual y otros pagos adicionales una vez al año. ¿Sí? Entonces el bono se anuncia en octubre el cuestionario no permite identificar el bono y contiene un error metodológico importante porque combina lo anual y lo mensual. ¿Sí? Está mezclada alguien puede recibir el bono correctamente en un mes puede recibir el ingreso ético familiar pero también suma al menos en el papel naturalmente yo no he tenido acceso a los datos y no lo he procesado por mis medios digamos pero naturalmente cuando yo leo esta pregunta aquí hay una mezcla entre recursos que se están otorgando a nivel mensual o a nivel anual entonces la pregunta es ¿pudimos haber hecho un mejor cuestionario por ejemplo? para poder diferenciar esto y naturalmente despejar esta duda separar separar estos potencial efectos ¿pudo anualizarse el bono finalmente? Esa es una pregunta que yo tengo a mí dado esta pregunta no sé cómo se puede haber hecho por supuesto si es que se me explica cómo se hace estaría naturalmente muy agradecido entonces el tratamiento del bono si se anualizó o anualizó es relevante en el año 2009 por ejemplo los bonos eran identificados individualmente con esto se podía anualizar su impacto en la CACEN 2011 esto es muy difícil que se haya podido haber realizado yo por lo menos no lo logro imaginar entonces la pregunta es si es que esto fue así cómo eso podría afectar las medidas de pobreza desigualdad distribución que estamos utilizando entonces creo que en pos de ir mejorando los indicadores ir mejorando la estadística ir mejorando el trabajo que hacemos en el país naturalmente tenemos que ir mejorando esto entonces si es que esto es un error si es que esto es un error tenemos que corregirlo y por lo tanto tenemos que pensar cuáles son los mejores arreglos institucionales de tal modo de prevenir este tipo de errores entonces ese es el mensaje relevante y naturalmente uno tiene tiene el derecho a preguntar si es que existen otras transferencias que yo no he identificado que podrían estar involucradas en esto y que por lo tanto habría que corregir si es que así fuese es importante el bono alguien podría decir bueno ok puede ser pero la pregunta es si es que es relevante o no es relevante o que tan significativo podría llegar a ser y en estricto rigor a mi me parece que esto es relevante recuerden la primera lámina donde la pobreza del 2006 2009 y 2011 era más o menos planita ¿estás cuenta? entonces pequeñas variaciones pueden hacer una gran diferencia y pueden hacer una gran diferencia en cómo tú lo comunicas entonces aquí hay dos dimensiones el político el comunicacional y otro el técnico y metodológico entonces por ejemplo con una línea indigencia de 36 mil pesos urbana donde un bono representaría algo así como el 27,7% de la línea una brecha indigencia de 13 mil pesos y tú das un bono de 10 mil básicamente le pegas súper duro a la indigencia a la brecha de una vez ¿ok? entonces si tú simulas por ejemplo nuevamente los datos de la CACEN 2009 están disponibles los del 2011 estarán prontos si tú lo simulas con CACEN del 2009 y hacer el mismo ejercicio bono similar a 500 mil más pobres la línea la indigencia baja de 3,7 a 2,9 muy parecido a lo que observamos esta vez ¿ok? muy parecido por lo tanto cómo se trató el bono creo que es muy relevante no más preguntas y este es mi tercer y último tema la nueva pregunta tiene que ver con un y aquí un tema muy relevante que hay una nueva definición de ingreso autónomo ¿ok? y aquí básicamente está la pregunta que es la pregunta de los ingresos del trabajo de familiares no remunerados desocupados inactivos etcétera que se agrega en el cuestionario entonces yo no sé cómo está sumada cómo está agregada en el cálculo final de los ingresos esto es distinto a cuestionarios previos ¿ok? entonces se modifica la estructura de ingreso hay una nueva pregunta sobre ingresos inactivos ocupados y familiares no remunerados la pregunta natural es ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿es posible entonces comparar las cifras con las estadísticas previas? o sea lo que tendríamos que hacer es descontarla de esta encuesta y volver a calcular el número para poderlo comparar con el 2009 si es que el 2009 tuviera el mismo diseño y mostrar que el que tiene esta encuesta entonces tú empiezas a notar que te empiezas a atrapar ¿ok? tienen muchas restricciones ¿no? tienen muchas restricciones y básicamente aquí es muy importante cómo al final del día se van a comunicar estos resultados entonces hay errores y cambio evidente en el cuestionario que limitan la comparabilidad creo que eso es importante decirlo aquí la comparabilidad es compleja es difícil de hacer más aún porque estás en un margen de error muy chico estás en una situación de mucha estabilidad por lo tanto decir que esto aumentó que esto disminuyó en estricto rigor dado los cambios que estos pocos cambios que hemos identificado hasta acá naturalmente eso es complejo es muy importante que el ministerio asegure que todos los análisis asociados a estos elementos sean considerados y comunicados de manera técnica y transparente es decir recalcular si es que esto está normalizado por ejemplo comunicar esto está normalizado y si está normalizado se hizo de esta forma y naturalmente ahí todos ganamos institucionalmente el país gana y creo que eso es muy relevante preservar debemos revisar la institucionalidad protocolos procedimientos de la CACEM para terminar con los cuestionamientos naturalmente Ignacio presentó varios por ejemplo la imputación de lo que hace la CEPAL o por qué está en Mideplan y no está en la institución ejecutora señalaba Ignacio esa es una idea muy razonable o disponer de los datos con y sin ajuste entonces cada investigador va a tener acceso a los datos naturalmente aquí en Chile tenemos la fortuna de tener mucha gente interesada en estos temas y que trabaja muy bien los microdatos y por lo tanto vamos a tener mucho análisis y análisis muy importante y muy rico por lo tanto creo que eso es muy relevante de preservar hay una ganancia institucional muy importante que hay que empujar más allá de que de los otros cambios que el ministro señaló que yo estoy de acuerdo revisión de la línea pobreza pobreza multidimensional pero en el aspecto institucional naturalmente es un tema muy relevante de avanzar en suma mis cinco preguntas para el ministro como le prometí pregunta aquí están mis cinco preguntas ¿cuál es el error estándar de la pobreza? ¿por qué una muestra? ¿por qué dos muestras? ¿cómo vamos a agregar los indicadores? ¿cómo vamos a agregar los indicadores? para mí es claro ¿cómo se valoró el bono? ¿cuál es el impacto de la nueva pregunta sobre ingreso autónomo? y luego de esas tres anteriores ¿cuál es la comparabilidad de las cifras entregadas hasta el momento? creo que eso tiene que quedar absolutamente claro y yo esperaría no tener ni una sorpresa más respecto a esta encuesta muchas gracias